¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosísimos por todo el mundo pospartidos de Samu Galicia. Bueno, lo primero hay que decirlo, me ha parecido un partidazo, ha estado muy bonito, ha estado muy disputado por parte de los dos equipos. Voy a ser completamente sincero, no me ha gustado ver de inicio ese doble lateral por banda izquierda que tenía el conjunto de Sergio González, con Nacho y con Raúl Carnero, no entiendo a qué viene. No sé qué te aporta Raúl Carnero ahí como extremo, que no te pueda aportar Waldo, que realmente sí que es extremo, no lo sé, no sé. Si alguno lo entendéis, por favor, explicádmelo, porque yo os lo digo de verdad y os lo estoy diciendo de buen rollo. No sé a qué viene ese doble lateral por la izquierda. Me dejó un poco descolocado, pero dije, oye, pues vamos a ver qué pasa. Y pasó que el Real Valladolid en la primera parte fue bastante superior, pero justo por ese lateral, en el minuto 44, una pérdida de Carnero que iba al solo, el Celta que monta la contra, Aspas, que es un jugadorazo que no se le puede dejar ni tres metros, pues bueno, la línea estaba un poco adelantada, San Emeterio viéndolas venir, Bruno que no le gana en velocidad, pero vamos, no sé si ha llegado al área todavía Bruno y Aspas que define, bueno, espectacular, de verdad. Lo mío con Yago Aspas, de verdad, que es una historia de amor-odio, porque a mí como delantero me parece brutal, brutal, pero luego ves la que monta al final del partido con esas protestas y demás y digo, tío, ¿qué haces, Yago? Respétate, hombre. Y nada, me cabreó un poquito el gol así en contra del Real Valladolid, porque con todo lo que se había trabajado en la primera parte con Toni, que ha jugado desnudo hoy, desnudo, hemos tardado tres años en darnos cuenta de que el sitio de Toni es la media punta y no metido en una banda pegado que no te va a hacer nada, pues se ha hecho el partidazo que nos ha dejado a todos pensando, este tío, ¿por qué no es titular? Y este tío, ¿por qué no juega a todos los partidos? Si hoy ha sido el más diferencial del Real Valladolid, ¿por qué este tío no juega? ¿Por qué no ha jugado las dos primeras jornadas? Tampoco lo sé, si alguno lo sabéis, me lo explicáis. Yo creo que hay ahí un problema muy gordo, porque no se puede tener a Waldo, a Toni Villa, siendo tan intermitentes. Yo entiendo que los jugadores no van a estar en su pico de forma siempre, pero creo que también es deber del entrenador mantener una regularidad y mantener en un estado de forma a ciertos jugadores. Y esos ciertos jugadores no pueden mantener esa regularidad si no tienen minutos, si desaparecen, si te juegan un partido y desaparecen un mes, si te juegan un mes y ya no vuelven a jugar en toda la temporada. No sé qué pasa tampoco con la banda izquierda, pero yo creo que hay muchísimas mejores opciones que poner, por ejemplo, a Raúl Carnero, como se ha puesto hoy. Brutal también lo de Quique, oye, otro rollo. Sube, baja, no sé qué pasa. El pase que le mete ahí también a Marcos André en la segunda parte, que es escandaloso, que Marcos André, hijo mío, ahí tienes que tirar, tienes que tirar y reventarla. Y en contra de lo que yo pensaba, en la segunda parte creía que el Realiz iba a recular un poquito más. No sé por qué, porque además iba perdiendo, porque yo estaba pensando, te da igual perder por 0-1 que por 0-30, vete al ataque. Pero yo estoy tan acostumbrado ya que el equipo en la segunda parte recule, que digo, va perdiendo, pero va a recular igualmente. Pues gracias a Dios no ha reculado, buscó un poquito más, muy superior al Celta, que por cierto, el Celta yo creo que no hizo mucho en la segunda parte, pero no sé, algo raro le pasa al Celta. Yo creo que no puedes vivir solo de Yago Aspas. Creo que tiene jugadores de sobra para jugar a un altísimo nivel, para ser uno de los equipos que esté luchando, por lo menos, para poder entrar en competición europea en esta liga. Pero no sé qué le pasa, de verdad. Muy desconectado, muy apático el equipo. No sé, creo que puede mejorar muchísimo el Celta y espero que mejore, porque calidad tiene de sobra, pero no sé qué pasa, no sé qué pasa. Y bueno, llegamos al momento de la polémica. ¿Era penalti? ¿No era penalti? ¿Quién que perece en el área? Hugo Mayo que parece que le pisa. ¿Se pita penalti? No lo sé. Yo, mi opinión, creo que no hay suficiente contacto para que haya un penalti. Yo lo veo en las tomas y no me parece, no me parece. Y tengo que ser honesto, pero a mí no me parece penalti. ¿Que lo han pitado? Estupendo, estupendo. No se va a quejar aquí nadie de eso. Pero creo que, oye, ha colado. Y nada más, quería terminar con esta reflexión. ¿Qué fácil es el fútbol cuando juegas con centro del campo? ¿Verdad o mentira? Pues mira lo que ha pasado hoy. Y nada chicos, vosotros, ¿cuál ha sido vuestra opinión? Como habéis visto el partido, ¿os ha parecido penalti? ¿No os ha parecido penalti? ¿Qué sabor de boca os deja Marcos André? Ya por lo menos un poco que lo hemos visto. Y todo, 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 todo lo que queráis. Aquí abajo, si os ha gustado, suscribiros. Y ya, ya, paro de pegaros la pocha, que es domingo y toca cenar algo rico. Chao. 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 ¡Gracias!